rambiutita os señora es creí que podía ser el vídeo de la partida pero me excedí con bajas a la cabeza y mira no pude grabar la partida acá está hdr nuevo sniper salido estamos a 4 de abril de 2023 tenemos su camuflaje oro su camuflaje damasco es un camuflaje platino así que ahí estaría vale y queda grabado en el vídeo el 30 de battle pass bueno nada ahí estaría ahí estaría estamos con la kn 44 vale esto fue un pequeño paréntesis vamos desequipamos todo vamos a poner el damasco quitamos el amuleto y bueno voy a seguir con la kn 44 y ya nos vemos en el vídeo de ese arma este fue la ermita nueva subirla a oro ahí quedó así que con el amigo keegan así que nos vemos en el camino del oro y el diamante y y y